Hoy os quería hablar del mundial de badminton que ha sido en Copenhague. Y en este mundial hemos tenido a gente nueva que ha ganado el mundial, como por ejemplo Seo y Chae en el mixtos, y además Seo y Kan ha repetido y ha ganado también el dobles masculino. Esto no pasaba desde hace 24 años. También tenemos a Chen y Hia, que son unas auténticas maestras, unas auténticas máquinas que han conseguido ganar cuatro veces el campeonato del mundo. Y en este campeonato del mundo, además, se daba la circunstancia que había tres personas o tres modalidades donde se podía ganar cuatro veces el campeonato del mundo. Y solo han sido ellas las que lo han conseguido. Luego estaban Zen y Hia, que son los embajadores del badminton, que estuvieron a punto de ganar. Pero la pareja coreana les ganó. Ahí hubo un determinante tercer set donde los coreanos tenían mucha ventaja, iban creo como 17-12, y ahí les entraron un poco los nervios del final y casi les cogen los chinos, que son unas auténticas máquinas de precisión y velocidad. Pero los coreanos fueron capaces de mantener el tipo y al final se llevaban el set, creo que 21-18. Estuvieron a puntito de estar aquí y que los nervios les pudieran. Y como hemos visto en otros campeonatos, Zen y Juan, por algo son número uno del mundo y han ganado numerosos torneos, porque son capaces de gestionar esas situaciones críticas y no ponerse nerviosos. Al final, lo que más me gustó es que cuando perdieron el partido, lo primero que hicieron fue saludar a sus rivales y sonreírles. Estaban contentos. ¿Por qué? Porque en general habían tenido un juego muy bueno, habían hecho un torneo muy bueno. Habían quedado medallas de plata en un campeonato del mundo. ¿Qué más puede pedir un deportista? Vale, ser oro, pero plata es el segundo mejor resultado que puedes obtener. La mayoría ni siquiera llega a competir o directamente se va a casa en las primeras rondas. ¿Y quién más teníamos en este campeonato del mundo? Pues teníamos a nuestra española, Carolina Marín, que también podía haber conseguido su cuarto mundial, que hubiera sido la única chica en conseguirlo. De hecho, ya tenía el récord con tres mundiales. Y al final se quedó ahí a las puertas. Hizo un muy buen mundial, pero en la final se la notaba ahí algo nerviosa, no sacó su mejor juego, tuvo muchos fallos no forzados, tácticas erróneas, pero pese a que su entrenador le estuvo orientando en cómo tenía que hacer esa táctica, pero no fue capaz de ejecutarla ese día a esa hora. No le salió el mejor partido y además tenía enfrente a la número uno, a Angie John. Una persona que yo ya sabía que iba a ser campeona del mundo, si no a este año iba a ser en breve. Pero este año ya lo ha demostrado. Ha hecho un excelente torneo, incluso en la final la ganó con mucha solvencia. También ha sido una persona que es con solo 21 años. Por ejemplo, en este último año ha llegado a creo que 11 finales y a lo mejor de esas 11 ha ganado 7 o 8, incluyendo el campeonato del mundo. Por eso es número uno, porque tiene una persistencia, una constancia, unos recursos. Se ha hecho un entrenamiento y es capaz de tener, como dice un amigo mío, la cabeza amueblada. ¿Quién más tenemos? Pues tenemos al joven Bitisar, que es la única persona que ha ganado 3 veces el campeonato del mundo junior. Y ya el año pasado, con 21 años que tenía el año pasado, creo recordar, quedó medalla de plata en el campeonato del mundo absoluto. Y este año ha conseguido la medalla de oro. Era una persona que yo ya venía siguiendo en el badminton. ¿Y qué es una de las primeras cosas que dijo Bitisar después de ganar esta medalla de oro, que se enfrentaba contra Naraoka? Pues lo que dijo es que fue capaz de controlar su mentalidad. En la final jugó contra Naraoka. Una persona muy correosa, que es muy difícil hacerle los puntos. Incluso la comentarista llegó a decir que a Naraoka le tienes que ganar 3 veces el rally para hacerle un punto. Es decir, después de hacer una jugada donde parece que ya no va a llegar, pues se salva, te pasa el volante y es como volver a empezar. Y eso mentalmente es muy cansado cuando ya has hecho el punto, pero tu rival la ha cogido mágicamente y vuelta a empezar. Eso es lo que jugáis, os habréis dado cuenta que hay muchas personas así. Y mentalmente tienes que estar muy fuerte para saber que eso va a pasar y controlarlo. No perder los nervios, no perder la paciencia, no que ese cansancio mental te genere en que ya no puedo más, esto es una maratón imposible y ya no sé qué hacer. Pues Viti Sar ha sido el único que ha sido capaz de hacerlo. Porque en la semifinal Naraoka se enfrentó con Antonsen, que está muy fuerte y tuvieron un primer set de escándalo. Duró 45 minutos aproximadamente. Antonsen lo tenía casi ganado y al final Naraoka consiguió remontarle y ganarle el set. Eso fue un palo durísimo para Antonsen que le pasó factura en el segundo set. Y el segundo set ya se vino abajo y Naraoka le ganó. Sin embargo, en la final, el primer set entre Viti Sar y Naraoka fue casi exactamente igual. Duró 46 minutos y al final Naraoka volvió a ganar el set. Y qué pasaba esta vez además, que los comentaristas decían que las veces que se habían enfrentado Naraoka y Viti Sar, algunas habían ganado uno y otras otro, pues cuando había ganado Viti Sar era solo siempre en dos sets. Pero en partidos a tres sets siempre le había ganado Naraoka. Así que, como Viti Sar ya había perdido el primer set, pues las estadísticas estaban en contra de él. Porque Naraoka justo todos los partidos a tres sets, que es más pesado, le había ganado. Pues yo vi cómo Viti Sar tenía muy claro que tenía que tener esa cabeza cía, esa cabeza mueblada, saber controlar su mentalidad, como dijo él en la entrevista después, y ser todavía más pesado y más cansino y aguantar más que Naraoka como lo consiguió. Y llegó al tercer set, ganó el segundo set, que fue un palo para Naraoka. Y en el tercer set igual volvieron a ser rallies infinitos de 20-30 golpes, incluso tuvieron uno de 72 golpes. Y en el tercero ya, pues Naraoka se vino abajo. Y Viti Sar también, que tiene unas habilidades técnicas fabulosas, las mejores del mundial, pues ya acabó machacando, entre comillas, al pobre Naraoka. Y demostró que hoy por hoy es el mejor del mundo. Además, era en Copenhague y había varios favoritos a ganar el título que ninguno de ellos lo consiguió. Por ejemplo, estaba Anton Sen y estaba el campeón del mundo, Axel Sen. Y ninguno de ellos llegó ni siquiera a la final. Si llegaron a la final, sus compatriotas en dobles masculino. Que tras ganar el primer set, al final, acabaron perdiendo el campeonato y la final con el coreano. Además, el coreano que había jugado otra final y la había ganado. ¿Qué más cosas de este mundial? Pues también se vio que en las situaciones críticas, al final de los partidos, incluso las personas que son número uno, fallan esos saques o fallan recepciones. Es decir, en los primeros golpes del partido, fallan. Volvemos a lo mismo. Si los profesionales que llevan entrenando horas fallan, ¿qué no te va a pasar a ti? ¿Qué no va a pasar a la gente que es mucho más amateur o que tiene mucha menos experiencia? Lo importante es lo rápido que te recuperas de esos fallos. Y en una de las entrevistas con la pareja de mixtos Malaya, me hizo mucha gracia porque les preguntaron y dijeron que estaban entrenando como perros. Que sus entrenadores les hacían unos entrenamientos tan intensos, que eran tan duros hasta que al final conseguían perder la cabeza. Y me puedes decir, ¿eso está bien o está mal? Pues está claro que si eres un deportista profesional tienes que hacer unos entrenamientos súper intensos y súper duros. Ya también depende de lo que es capaz de soportar las personas. Algunas personas están más alineadas con esos entrenamientos y otras, pues mentalmente no les viene nada bien. Al final, por ejemplo, esta pareja se quedaron en cuartos de final. O sea, que tampoco es significativo que eso les llevara a ser campeones del mundo y ni siquiera obtuvieron una medalla. Pero bueno, se les veía una cara de más sonrisa cuando comentaban este hecho de sus entrenamientos. Pues espero que sigas viendo el Mundial. Si tienes alguna pregunta, pues aquí estoy. Y hasta luego. Un saludo.